Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, que trae tu predicción semanal, Scorpio. Esperando que todos estén muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios primero, a ustedes por el amor y el cariño. Y bueno, nada, vamos a comenzar en el amor. Lo que enfrentas, lo que vives, ¿qué quieren los guías decirte a ti, Scorpio? Vamos a sacar una cartita de los arcanos mayores, que no va a hablar de las energías. No importa cuando llegues a este video, si llegaste por algo. Puede ser un año después, no importa. Agarra lo que va contigo, con tu situación, lo demás, suéltalo. Yo te aseguro que si llegaste por algo. Y vamos a ver, Scorpio, la energía en tu relación y yo con mis alergias, así es que bueno. Sí, no, si supieran que he estado mejorcita de las alergias. Vamos a ver, Scorpio, Scorpio. Vamos a ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío. Una cartita que me va a hablar de tus energías en la relación. Aquí hay una, el que más pueda. Aquí hay una guerra de fuerza. Aquí se están controlando. Sí, para conseguir la voluntad, para, como una estrategia. Contacto cero, para que cambie. Contacto cero, para que me busque. Ustedes sabrán. Niñas, ¿verdad? Pero bueno, eso está muy de moda. Sí, vamos a ver. Vamos a ver qué más sale aquí para ti, Scorpio. Vamos a ver, a pedirle a los guías que nos den claridad. Que nos ayuden a descifrar todo esto, Scorpio, para ti. Vamos a ver, a pedirle al universo, guías espirituales. San Miguel Arcángel, que permitan ese corte exacto y las cartas exactas para la predicción de lo que están viviendo situaciones difíciles con ese ser amado, ¿verdad? Vamos a ver. También vamos a partir para los solteros. Aquí están los de los solteritos. Vamos a ver, ahí están. Solteros, te voy a dejar por aquí mismo, ¿ok? Ahí está, vamos a ver. Bueno, aquí están pasando ciertas situaciones. Queremos a ver qué viene ya inmediatamente. La fuerza, dos veces. Aquí hay mucha fuerza. Doble. Arcano mayor de la fuerza. Aquí es cuando yo digo que hay mucha dureza, mucho ego, orgullo. Sí, mucha prepotencia. El que más puede. Vamos a ver. Hay una persona que realmente quiere ir por su felicidad. Él lo está pensando. Quiere dejar todo el dolor atrás, todo el resentimiento, todo lo... Todas las cargas atrás que dañaron. Y ir por su tranquilidad y su felicidad. Vamos a ver. Aquí hay un corazón roto. Ok, Scorpio. Esta persona... La verdad que lejos de ti se siente muy triste. Esta persona tiene su corazón roto. Y es un signo tierra. Una persona que está pensando mucho en la relación de ustedes en la situación que viven. Aquí hay una soledad muy fuerte, muy profunda, muy triste. Eso es lo que yo puedo sentir. Pero viene un florecimiento. Ay, qué cartas más lindas. Se parecen a Libra, creo, ¿verdad? Estas cartas le salieron a Libra, creo. Porque fue el último de tu cine, me acuerdo. Porque de los otros no me acuerdo. Yo veo aquí que después de esta persona recapacitar, va a encontrar la verdad en sí mismo o en sí misma. Y viene por una reconciliación. Viene por su felicidad. Ok. Y yo siento que a esta persona tú le encantas. Esta persona te ve muy hermoso o hermosa. Te ve una persona con muchos valores. Una persona de tu casa. Una persona honesta. Ve muchas bonitas cualidades en ti. Ok, Scorpio. Así es que estos son para mis queridas personitas que esperan. Sí vienen avances. Esta persona te está recapacitando. Está como valorándote. Ok. Y sí vienen movimientos. Vamos a ver a los solteros. Scorpianos. Bueno, una relación que vives que no estás a gusto. Estás igual que, me parece que Libra. Muy parecido. Ustedes vieron que yo varán las cartas y muy bien. Aquí es un matrimonio donde estamos, pero no estamos. Estamos ahí tal vez por los hijos, las responsabilidades. Pero realmente estamos cansados de eso ya. Sí. Y queremos abrirnos algo nuevo. Sí. Queremos que Dios, los guías, nos saquen de esa oscuridad. Y llegar a la felicidad con esa persona que le traiga a uno esa felicidad. Y te espera una unión. Solteros. Scorpio. Aquí te espera cama de amor y una unión. Una relación súper pasional. Donde va a haber mucha entrega. Y una relación súper estable. Es una relación bonita. Te esperan bodas. Te esperan... ¡Uff! Aquí han habido situaciones que han dañado. No, esto es para todos los escorpianos. Pero hay situaciones que se han ocultado que han sido muy malas para la relación. Son situaciones que han salido a la luz con la estrella. ¿Ok? Yo puedo sentir eso. De que hay situaciones que han salido a la luz. Y que han dañado mucho la relación. Scorpio. Bueno. ¿Qué les puedo decir? Nada. Que nos vamos ya inmediatamente a los consejos de los arcanos. No. De los oráculos. Vamos a ver para ti. Scorpio. Vamos a ver, a ver, a ver. Scorpio. Los consejos de los guías. El universo. Scorpio. Vamos a ver. Vamos a barajar un poquito más. Seguridad. Te veo ahorrando dinero. Estás como en compra de algo. Y estás cuidando tu dinero. Y eso es bueno. ¿Ok? Para tu felicidad y tu seguridad. Qué bueno. Aquí se abren las oportunidades. Vienen oportunidades. Choices. Son oportunidades. Aquí te espera también deseos que se cumplen. ¿Ok? Y la luz. La luz en el túnel. Esta es como la estrella. Y te han salido dos veces las oportunidades. Aquí está painful ending. Aquí parece que viviste una traición en algún momento. Donde aprendiste. Tuviste que aprender a lo duro. ¿Ok? Lágrimas. El dolor. Y ya la última. Aquí dice intuición. Aquí tu intuición te ha ayudado mucho a salir de todo esto y a buscar la verdad. ¿Ok? Esa oscuridad. Esa luna que quedó abajo. En estas cartas. Yo creo que ya la ligué. Ay, Dios mío. Sí. Bueno, no importa. Ustedes la vieron, ¿verdad? Ese despertar fuiste tú. Tú mismo encontraste o encontraste tú misma la verdad. ¿Ok? Y ya para terminar, adicción. ¿Ok? Tú te sientes... Alguien no te puede soltar. O tú sientes que no puedes soltar a alguien, Scorpio. Es como una relación adictiva, donde hay un apego muy fuerte. Esta es la carta del diablo en los cercanos mayores. Es una adicción muy fuerte. Aquí hay celos de en medio. Es algo así. Ustedes sabrán. Lo que va contigo, tú lo agarras. Y bueno, vamos a ver ahora la salud emocional para Scorpio. Salud emocional. Vamos a ver. ¿Qué quieren decirte los guías? El universo a ti, Scorpio. Aquí dice, switch up your routine. Mira, cambia la rutina. Sal. Ve de viaje. Encuéntrate con unas amigas. Reúnete. Pásala chévere. Conoce nuevas gente. Sal un poquito de la rutina. Vete un día al cine. Vete a un hotel. Pasa la noche a un hotel. Complácete. Amímate. Vete a un spa. Algo diferente para ti. Tú te lo mereces, Scorpio. ¿Ok? Te están diciendo, sal de la rutina. A cosas diferentes. Para ti. Para ti. Para ti. Algo para ti para que te sientas feliz. Te sientas que no siempre lo mismo. ¿Sí? Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Déjenme me gusta si les gustó. Les invito también a Judy Starseed. Para que se puedan también suscribir a este canal. De Judy la Diva y de ustedes también. Y gracias por las nuevas suscripciones aquí en Judy la Diva del Tarot. Los quiero mucho. Dios me lo bendiga. Un beso. Hasta la próxima. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.